Toma la palabra Lorenzo Molina, diputado del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Bien, buenas tardes. Gracias por tu presentación, presidente, presidenta de la Asamblea, Isa, bueno, Virginia. Todos los aquí presentes, buenas tardes. Me gustaría empezar estas breves palabras diciendo que yo cada vez que vengo a Jerez de los Caballeros vengo a mi casa. Y vengo a mi casa porque puedo decir que aquí desarrollé los primeros años de mi vida laboral docente en el Centro de Profesores y Recursos. Y si miro por aquí veo a buenos amigos, buenos compañeros de trabajo y buenos profesionales en la educación. Por tanto, aquí vengo muchas veces también por mi labor docente. Hablar de Jerez de los Caballeros y del jamón ibérico de Bellota creo que es indisoluble. No podemos hablar del uno sin el otro. Igual que tampoco, y no quiero que se me enfade el alcalde de Moneterio, que está aquí hoy también a hacer referencia a esa bonita ciudad también, con ese buen producto como es el jamón ibérico. La Diputación de Badajoz apuesta decididamente por la denominación de origen de esa extremadura, igual que apuesta por el resto de denominaciones de origen. Para ello se desarrollan, y vamos a seguir desarrollando actividades, tanto a nivel provincial como a nivel regional, a nivel nacional e incluso internacional, con actividades de diferentes índoles que sirvan para promocionar nuestros productos, unos productos que yo no voy a ser el que diga la calidad que tiene, porque eso cada uno lo degusta y se da cuenta inmediatamente. No tenemos que ser solamente de esta tierra. Cualquiera que venga a visitarnos lo puede comprobar perfectamente. En este recinto de unos 45.000 metros cuadrados, donde si el tiempo mejora un poquito, se espera una gran afluencia de visitantes, es un marco extraordinario para promocionar, para hacer aún más visible nuestro jamón ibérico de Bellota. Creo que el jamón ibérico de Bellota, la dehesa, y la dehesa y el toro, y aquí tiro un poco, barriendo un poco para casa, por el tema de que, aunque aquí pone dibutado patronato de turismo y tauromaquia, pues la verdad es que la dehesa engloba todo ese ecosistema maravilloso que tenemos en nuestra tierra, donde ese producto o ese animal nos da este producto extraordinario, y también nos ofrece otras actividades y otras posibilidades económicas y turísticas. Yo solamente quiero desearte, alcaldesa, y desearle al pueblo de Jerez que tengáis unos días extraordinarios, maravillosos, que sea un éxito esta feria y, por supuesto, que disfrutemos todos de esta maravilla como es nuestro jamón ibérico. Muchas gracias. Es para mí un gran honor, como alcaldesa de Jerez de los Caballeros, darle la bienvenida al XXVII Salón del Jamón Ibérico, que un año más se celebra gracias a la colaboración de instituciones como es la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, Caja de Almendralejo y Ganaderos e Industriales de nuestro sector. El Salón del Jamón Ibérico apuesta un año más por un mayor grado de profesionalización para ayudar a nuestros industriales. Lo hacemos en esta ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y en este maravilloso recinto ferial lleno de actividad, que se engalana un año más para que todo el que decida disfrutar con nosotros de esta muestra industrial y comercial en la que el cerdo ibérico y sus productos son los auténticos protagonistas puedan hacerlo y disfrutar de ello. El Salón del Jamón Ibérico se ha apreciado siempre por ser una muestra viva que refleja el valor de este sector. Un sector que, después de algunos años muy duro, parece que empieza a remontar, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. La comercialización del producto junto a la calidad es una de las claves del crecimiento de este sector. Por eso, acciones como las que ha realizado la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, que presentó en la Embajada de España en Londres, las líneas directrices de las normas de calidad del jamón ibérico son muy importantes para el reconocimiento de este producto. Hoy por hoy, Reino Unido es un mercado prioritario para este sector, que junto al mercado francés y al mercado alemán suponen más del 50% de las exportaciones de estos transformados cárnicos de nuestro país. Y no se puede hablar, como bien se refería Lorenzo, del cerdo y del jamón ibérico sin hablar del valor de la dehesa. Su contribución al medioambiente y a la biodiversidad, y a las explotaciones ganaderas que cobija. Y aunque las cifras varían en función de los mercados, históricamente ha acogido entre 800.000 y 900.000 cerdos ibéricos de bellota y cerdos de campo. Este entorno natural, que tanto valoramos los extremeños, debe convertirse, además, en un reclamo turístico para nuestro territorio, que debemos aprovechar, porque tenemos más de un millón de hectáreas de dehesa en nuestra región. Desde la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, se está apostando para construir una provincia de gran atractivo turístico. Y Jerez de los Caballeros se compromete a ser una parte indispensable de esta apuesta. Estamos empeñados en conseguir que el jamón ibérico sea una seña de identidad para nuestra población. Población que, además, ofrece un conjunto monumental, sus fiestas de interés y una gastronomía excelente. Quisiera terminar mi intervención haciendo mías unas palabras que escribió en el diario El País José Ramón Álvaro durante su viaje por la ruta del jamón ibérico. Bajo la ventanilla para que entre el olor a tierra mojada, mientras la carretera cizaguea. Es la manera ideal de adentrarse en la dehesa, un ecosistema tan único como productivo. Aquí el rey es el cerdo y el petróleo local sabe a jamón ibérico. El viaje comienza a Jerez de los Caballeros. Tres torres saludan al pasar. Son como minaretes de los que antes llamaban a la oración. La huella del paso templario por la región. Su casco antiguo es una especie de trampantojo, caminando por las mismas calles donde vivió Vasco Nuñez de Balboa. Es fácil imaginar hombres ataviados con capas que llevan cruces estampadas y que recuerdan a Orlando Blum en el Reino de los Cielos. Pero cuando se quitan el traje son industriales, obreros metalúrgicos, intelectuales, gente de campo. Y tengo que añadir que lo que son, son buena gente que nos van a acoger de la mejor manera para que vuestra visita, la verdad es que sea muy, muy agradable. Y nada más, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y lluviosas tardes a todos y a todas. Autoridades que me acompañáis, amigos y amigas. Hace unos días celebrábamos en Mérida los 20 años de la Academia General de Tráfico de España que está ubicada, como bien sabéis, allí en Mérida y un alto mando de la Guardia Civil que nos visitaba en el cóctel que se celebró a continuación pues decía que lo malo que tiene venir a Extremadura y probar el jamón es que se da uno cuenta de las pocas veces que ha comido jamón bueno en su vida. Porque efectivamente de eso es de lo que se trata, de un producto de primera calidad que ahora que las cosas parece que se van manteniendo bien hace ya algún tiempo que el sector empezó a recuperarse y no parece que vengan mal dadas yo quiero tener un recuerdo para todos los que se quedaron por el camino que han sido unos pocos. Es decir, cuando esta dura crisis por la que estamos atravesando estaba en sus primeros extractores el porcino ya estaba viviendo una crisis dura y difícil que hizo que mucha gente se quedara por el camino. Y debo confesaros que no me preocupa mucho que se quedaran por el camino los que vinieron al mundo del porcino a especular porque en parte fue su responsabilidad parte de lo que ocurrió. Lo siento por todos aquellos que sin haber venido a especular y habiendo sido esto una parte de sus vidas no fueron capaces de sobrevivir ante la suma de crisis que surgió a partir del año 2008. Por eso me alegra y me agrada cuando veo ahora que hay nuevos proyectos, que los números se recuperan que empezamos a presentar números homologables con lo que entonces había y que ha sido fruto de una travesía dura que han tenido que sufrir el sector a lo largo de todo este tiempo. Ya en el año 2015 se habrán creado en España cerca de 3 millones de cerdos la montanera del 2015 está ya cercana a los 500.000 cerdos los cuales la mitad se han llevado a cabo aquí en Extremadura lo cual pone de manifiesto la fortaleza que tiene Extremadura en el sector y lo más importante de todo es que yo creo que ya nadie duda que nadie tiene ya ninguna duda de que el camino es el que se emprendió. Buscar nuevos mercados, pasar de la plaza local a la plaza global para poder vender y para ir ahí a competir pues hay que ir con los mejores productos y con los mejores precios y de eso es de lo que se trata, ser capaces de llegar a todas partes y llegar con precios que sean los más competitivos. Creo que las cosas se han hecho bien por parte de todos a lo largo de este tiempo y lo he dicho en repetidas ocasiones y eso hace que nos podamos sentir esperanzados con que este sector sea capaz de seguir encontrando nuevos mercados. Es verdad que tenemos que seguir peleando porque nos abran todavía algunos de los mercados a los que hay dificultad de acceso pero que vamos a estar ahí, vamos a seguir ahí intentándolo juntos para intentar lograr ese gran objetivo. Tenemos que ser también conscientes de que es un producto de máxima calidad y por tanto los productos de máxima calidad hay que pagarlos y hay que buscar mercados que sean capaces también de poderlos pagar. Es verdad que la norma ha permitido avances probablemente no todos los que nos gustaría ya conseguidos pero desde luego avances sin duda en la clarificación de lo que uno sepa que está comiendo cuando está comiendo un jamón. Yo creo que ha habido avances importantes y desde luego que la calidad y la trazabilidad son las bases fundamentales para que este sector siga pudiendo ser pujante y siga alcanzando nuevas metas. Estábamos acostumbrados siempre que este sector es que después de años buenos tenían necesariamente que venir años malos por el propio diseño del mercado que está así establecido hasta que ya llega un momento en el que cada año pueden encontrar e incorporar nuevos consumidores. Entonces lograr una estabilidad en el sector que permita que no haya años tan buenos ni tan malos sino que haya una estabilidad que es en definitiva lo que la gente del campo necesita. El mundo agrario, ganaderos y agricultores lo que necesitan es estabilidad en los precios y que la diferencia entre lo que te cuesta producir y aquello a lo que lo vende te permita vivir con dignidad. Y eso es un poco lo que el hombre del campo sabe y quiere. Y a eso es a lo que tenemos que ayudar y contribuir con los distintos programas que tenemos para poner a su servicio. Me hablaban antes algunos de los intervinientes relativo al ecosistema de la dehesa y a lo que representa. Yo tuve hace tres semanas o cuatro aquí a dos californianos, dos investigadores que están muy empeñados en lograr hacer algo tan difícil como contabilizar, monetizar el valor medioambiental que tiene la dehesa. Todo eso que significa y que hay detrás del esfuerzo que hacen los ganaderos y los agricultores por mantener ese verdadero patrimonio a la hora de poderlo poner en valor en algún momento dado cuando determinadas normas medioambientales no permitan hacer determinadas cosas. Bueno, pues eso puede ser monetizable y puede ser de alguna manera contabilizable. Pues me decían que probablemente nos daba o nos falta un camino por avanzar en lo que significa darle otros usos a la dehesa, no solo a ganaderos. Y creo que era Virginia o Lorenzo los que lo apuntaba. Ellos entienden la dehesa como un museo abierto que tiene muchas cosas que explotar y muchas cosas que enseñar desde el punto de vista turístico. Y yo creo que eso a nosotros nos falta y tiene un potencial brutal. A la gente de ciudad, que cada vez vienen más, que están locos por salir de las grandes ciudades hacia las zonas más rurales, les encantaría poder saber y aprender cómo se hace todo el proceso desde que nace un guarro hasta que finalmente el jabón te lo estás comiendo en el plato delante de tus ojos. Eso yo creo que es una parte que nos falta en España, que nos falta en Extremadura y en el que os digo que vamos a trabajar de manera seria en los próximos meses, en los próximos años. Tenemos que ser capaces de cerrar el círculo y mostrar todo aquello que en este momento tiene un atractivo enorme. España, permitidme que os diga, es un gran país, a pesar de nosotros, a pesar de los políticos, España es un gran país. Extremadura es una gran región y yo creo que eso lo tenemos que defender por encima de cualquier otra consideración porque es la tierra de nuestros padres, aquella en la que hemos vivido y en la que queremos que puedan vivir nuestros hijos y por tanto es un proyecto colectivo lo suficientemente importante como para que dejemos lo mejor que cada uno tengamos para poder lograr esos objetivos. En este mundo, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el mundo agrario es de una gran trascendencia. Está lloviendo, bueno, para muchos, seguramente algunos no estarán tan contentos, pero en definitiva lo que sí garantiza es para todos los ganaderos y agricultores de secano pues tranquilidad y mirar hacia los próximos meses con la tranquilidad de saber que sus animales van a poder comer y van a poder tener la alimentación sin tener que hacer grandes desembolsos. Esas pequeñas ayudas que vienen del cielo, que muchas veces son tan grandes, pues también a veces tienen el inconveniente de que nos estropean nuestros planes y este fin de semana en Extremadura es nada más y nada menos que la Feria del Jamón de Jerez de los Caballeros y el Huomas de Cáceres. Pero ya nos apañaremos y veréis como tanto uno como el otro se podrán desarrollar, aunque lo tengamos que hacer a veces con un paraguas de por medio. Desearos que os vaya bien, que las cosas sigan yendo razonablemente bien, no tiremos nunca cohetes, pero sí alegremosnos de cuando las cosas van un poquito mejor y también hagamos y pongamos cada uno de nosotros lo que tenemos para poder hacer que esas cosas efectivamente vayan mejor. Para mí es un placer poderme volver a reencontrar con vosotros desde esta responsabilidad y pondré a contribución también por lo mejor de mí, que es lo que tenemos que hacer, sacar a contribución cada uno de nosotros lo mejor que tenemos y veréis como entre todos logramos que Extremadura vaya hacia adelante. Nada más, muchas gracias y declarar inaugurada esta edición de la Feria del Jamón. Gracias.